Los hay pero un gol Yo daré la vida La mía vita Y en fondo lo soy Será una partita Infinita Un saludo ¿Cómo es el Interna en el primer tiempo? Pasó un partido muy disfrutado Se da opinión que Si son los dos mejores de ese equipo En el momento en Italia No se empezó bien En el momento en Italia Pero ha venido de menos a más ¿Crees que Politeano tiene alguna posibilidad De ser inicialista en el esquema de Conte? ¿O definitivamente la tiene dura Para pelear el puesto con Alexis, con Lautaro? Depende mucho del momento de Lautaro Porque ha estado respondiendo con goles Como un juego Algo para rescatar Para destacar de este primer tiempo La actitud de los jugadores Definitivamente ¿Qué esperas para este segundo tiempo? Espero Seguir con la misma presión Con la misma actitud Lástima de hacer Chicks Algo para destacar Para rescatar de este primer tiempo ¿Cómo fue el Inter? La actitud ha tenido de Ambrosio Y la lucha de Lautaro arriba Lautaro siempre está mirando la cara Por el Inter ¿Crees que Politeano Tiene alguna posibilidad De estar en el titular O tiene que La tenedura Para pelear la titular Con Alexis Con Lautaro Yo creo que Pijol para estos partidos Politeano fue una opción Por la velocidad Pero Digamos que en esos momentos Para tener tiempo Deberíamos tener otros jugadores Es como lo indicado Fue un jugador rápido Yo la pensé Pero Esperamos que pueda conseguir Algo para mejorar En ese segundo tiempo ¿Qué ves? ¿Qué tiene que cambiar? El orden Buscar más energía Balón Y estamos perdiendo Rápido la pelota Listo Gracias Vivila Questa historia Vivila Por durarle una vida Dos, tre Buona vita Viva 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 Viva